Y ya abren las compuertas y están en carrera, Green Money al adelantero en los primeros 100 metros, medio cuerpo, Bella Ragazzo afuera al segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero quedan Sarina, señorita Lady, sea medio cuerpo de estas últimas maravillosas penas. Y un paso sumamente cómodo, Green Money en los primeros 400 metros, dominando por tres cuartos de cuerpo, 28-0-2 hizo en los primeros 400, Green Money. Por eso van todas juntas en mitad de la primera curva, Green Money cabeza, Bella Ragazzo ahora, adelanta afuera y pasa a la delantera entrando en la recta lejana, Bella Ragazzo dos cuerpos y medio al frente, Green Money al segundo lugar, a dos cuerpos maravillosa penas en el tercero, a uno y medio. Para el cuarto lugar, Sarina que despega medio cuerpo sobre señorita Lady, sea. Faltando 900 metros para el final, Bella Ragazzo domina por dos cuerpos, Green Money al segundo lugar, a cinco maravillosa penas al tercero, a uno en el cuarto, se coloca afuera señorita Lady, se última par de cuerpos, queda Sarina. Faltando 600 metros para el final, Bella Ragazzo dos cuerpos y medio al frente, Green Money al segundo, a medio, señorita Lady se ataca afuera, las dos, ella y Green Money vienen a buscar a Bella Ragazzo y la dominan entrando en la recta final, señorita Lady se medio cuerpo al frente, Sarina se metió adentro y pasa al segundo lugar, a tres cuerpos en el tercero, se ha quedado Green Money, aquí en los 125 finales, señorita Lady se por cabeza, Sarina ataca la parte de adentro y domina, aquí en los 50 finales, Sarina se despega, ganó por cuerpo y medio. El segundo de señorita Lady se, Green Money al tercero, cuarto maravillosa penas, el último para Bella Ragazzo.